Ponte Reaper Ponte Reaper y los fundes Si te pones Reaper, me pongo Mercy Papá Yo me comí la última No me di cuenta Ay mamá Ay mamá Ay mamá Purecita Mami Me vendría bien algo de ayuda Quiero con el chile Jajajaj Maricón Aparecí a mi Esta es mi Es mi abuelo Es mi abuelo Es mi abuelo Es mi abuelo Te moriste Yo te vi Quede a dos Mi abuelo Adios Por favor Gracias Buñárate la de tu chucha Ponte rato ¡Aquí estoy de aquí! ¡No la tiro! ¡No la tiro! ¡No la tiro! En el tras de ellos ¡Tiro de aquí! ¡Tiro de aquí! ¡Tiro la mano! ¡Tiro la mano! ¡Un, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Uuhuuuh! ¡Uuuuh! 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 Fuera de luna o en veranillo Permítanme Persícúrame La rata es arriba Ahora está abajo Mira Bola una No Bueno incapacitados No 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 Ven Tienes Ay Ella la vida ¡Aaahhh! ¡Tengo aquí! ¡Ya la cagué! No tenía el... 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 el meca y... el meca no se movió. ¡No! 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 Jesús Loucha Gracias Gracias ¡No! ¡No, nada! Doooo ¡X2 Yo estaba en el punto No me había ni fijado Yo estoy curando y pegando Y curando y pegando Yo como la voy a cagar Con la ulti de Diva Mam llevo 4 oros Que chucha Oro en eliminaciones Oro en derribo en objetivo Oro en tiempo Y oro en sanación Mejor racha 21 21 No me he muerto Ah, no, si me morio una vez Me morio al principio No, no, no Si que se gane yo Si, yo también No, 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 no No, no No, no 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 Boy, es que esta hueva La están cogiendo allá atrás Oh, me trago, me trago Thank you, thank you so much Tengo ulti Se le falle por el huerco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tengo mil 4 35 eliminaciones 22 en objetivo 2 minutos con 29 en objetivo y 15 y 12 mil de sanación el daño en daño no siempre le pasó por yo soy una mala moira yo curo desde el año tengo 7 mil nada más tengo la plata se da otra qué risa cesar se la pasó muriendo ah bueno quién tal ah 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 Ya la distancia me baja rrraaaanddaa Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tengo golpeca así Usted Espera, espera, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas Te vayas en el caos Ya tengo la Víjera Entra que la otra siempre se muere Estoy aquí Mira Este No te vayas Uy, mira hijo de la verga. Yo me voy contigo. Llevame contigo. Apente. Ah. Me lo quería llevar, nada más por gusto. Ay, espera que lo estén a ulti. Espero que estoy esperando. ¿Qué hacen ahí? Nos van a tirar, tienen un Lucio. El Lucio lo acabo de matar. Ese hueputado va rápido. Lanzo esto. Vamos a ir rápido. Ay, a la verga contigo. ¿Para qué estés a quitar la barrera? Para la que voy a ir. ¡Cómeme! Acérquense para un ataque especial. Fuera del camino. Necesito recargar. Vea por la que voy porque tengo escudo. Necesito recargar. Ven acá. No tiene juguito. Tengo que recargar si lo deje apretado. Nunca lo deje apretado para que nunca se me acabe. Pero pánico pues. Iban a morir tres. Ya casi tengo... Lucio está aquí atrás. Cuidado, cuidado. Watch out, watch out, watch out. Mira, esta imagen es como estúpida. Escucha, no era aquí. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Le estoy tapando toda la ulti. Pero el... El... Gracias, gracias. Tiramos la mía. Watch out, watch out, watch out. Pena la verga. Mierda, me equivoqué de bolita. Pensé que... Pensé que lo había medido bien. Se puede comenzar a abrirse estática, parece un bastio. Es un poco más sabrosa estática, parece un bastión. Mira, tirala, tirala, tírala. No, 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 no. Era adelante. Era ron. Adelante, déselo ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Buena onda vital! ¡Bien! 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 ¿Qué cag ? 55 eliminaciones. 35 en objetivos. Tres minutos en objetivos 19000 de sanación. ¡Bien! Voy a botarle a Mersi. Y la tuve la gente adelante y el mapa vive получается lo de atrás. Ah, yo no vi a nadie alante. Había cuatro alante a su vida. Tres, digo. Y los otros, tres atrás. Ah, mira, fue el soldado. El lorzó Freddy. Era de esperarse. Soy una mala muera, brother.